Abrimos este canal de amor y paz con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de esta hermosa familia que estamos siempre en contacto. Es un canal variado, es un canal de todo un poquito, porque así simplemente es mi vida y este canal de eso se trata, de la vida de una señora madura, de la vida que podemos hacer a pasar los años. Quiero decirles a ustedes que me gusta mi canal, que sea así como un popurrí de todo un poquito, porque les llevo mucha belleza, les pongo muchos consejos, 100% beneficioso, porque ya ustedes saben que entrar a mi canal es entrar a la crema y la nata de la belleza, donde tú estás buscando lo mejor y yo te tengo lo mejor para ti. Yo te doy simplemente 29 días para que te pongas linda de cabeza a pies. Y aquí está esta modelo, belleza tropical, que ya ustedes saben que tenemos que oír los consejos, pero tenemos que ver la modelo. Y ya ustedes saben que voy a cumplir 59 años, si Dios quiere, en octubre del 2020. Y como ustedes ven, soy esa mujer hermosa, linda, preciosa. Miren, quiero decirles a ustedes que ya les subí un video, fuimos a desayunar y ahora nos vamos en el Moro Saico. Como ustedes ven, este hombre me enamora cuando yo lo veo así. Y espérate que te lo voy a grabar. Cuando yo les digo que Frankie es un hombre muy coqueto, él es del signo escorpio también. Y ya ustedes saben que este signo, para los que creen en eso, es un signo que es terrible, no se puede aguantar con este signo como somos. Miren, quiero decirles que él sabe muchísimo que a mí me gusta el ruido del Moro Saico. Papi tenía en Cuba, cuando yo era chiquita, un Moro Saico y él me daba el ride, me daba la vuelta. Y a mí me encantaba. Y yo siempre decía, yo quiero un hombre que tenga un motor porque es que a mí me encanta. Y la verdad que cuando conocí a Frankie, todo estaba bien, todo estaba perfecto, pero faltaba algo. Me faltaba algo con Frankie cuando yo hablé con él la primera vez. Yo dije, es guapo, es alto, huele rico. Porque siempre les he dicho que Frankie huele rico. Porque hay muchas personas que piensan que las personas después de los 50 no huelen rico. Y sí huelen rico. Frankie usa unos perfumes buenos, unos perfumes ricos. Y su piel, siempre les digo que en la mañana el aliento de él es rico. Nunca, nunca le he sentido un aliento mal en su boca. Y eso a mí me gusta muchísimo. Que al levantarte tú tengas a tu pareja así y que tú mires a esa persona y huelas rico. Y a mí me gusta muchísimo la persona limpia porque yo soy una persona muy limpia. Una persona que me gusta estar limpiecita siempre. Y quiero decirles a ustedes que él sabe que a mí me gusta ese ruido del motor. Y siempre lo hace, escucha. Y yo sé que lo está haciendo para que yo lo oiga. Y eso me gusta muchísimo. Y la verdad que cuando yo, mi eye por ahí viene. No soy altanera cuando le hablo a cosas así de Frankie, pero les cuento mi vida. Me siento que todavía a los seis años de conocernos, de estar juntos, todavía me mueve el tapete como dice. Y cuando lo veo en ese motor allá arriba, ese cuerpazo grande, la verdad que se ve muy interesante. Quiero decirles a ustedes que los caballeros cuando llegan a los 60 años, con esas canitas plateadas y esa cosa de machote, no crean que son peligros. Mira que yo voy con Frankie por ahí, las muchachas jovencitas, mira, se ponen que mira. Y yo les digo, no mi amor, con esta belleza tropical no compite joven, madura ni nadie. Ese hombre es mío, ese hombre es mío, 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 mío. Bueno, pues ahora nos vamos y yo les estaba diciendo algo. Quería decirles algo. Bueno, cuando me acuerden, se los digo. Ya ustedes saben cómo es esto. Ah, que quería decirles que casi siempre los fines de semana le pongo cosas así, blog de nuestra vida, y entre semanas las llevo, pero mira, así, así, para que se vean bonitas para el weekend. Y la Egi hoy anda, mira, patrita caliente, como decimos, porque hoy vamos, ahora, después que fuimos a desayunar, vinimos un ratico, edité el video súper rápido. Y yo tengo una computadora que es un volador, todo me lo hace súper rápido. Y entonces, ahora nos vamos en el motor Frankie y yo, y vamos a dar unas vueltas. Frankie quiere comprar algo, y bueno, vamos a pasear hoy sábado. Así que les voy a grabar un poquito, y ya nos vamos. Quería decirles también que aquí en el estado de Carolina del Sur, en la playa, no es obligatorio los cascos, pero Frankie y yo no los ponemos. A Frankie antes no le gustaba ponérselo mucho, pero yo le dije que sí, porque uno nunca sabe. Así que miren, así linda, bella y preciosa se va esta muchacha tropical. Y esto es para decirle a ustedes, mujeres, que no le teman a los años y que hagan todo, todo, todo lo que ustedes quieran hacer. No pienses que te indique, no pienses que te diga nada. Tú sonríe linda, bella y preciosa y escarránchate arriba del motor y dale gasolina. Eso es lo que voy a hacer yo, ponerme el casco. A ponerme el casco, escarráncharme y me voy con mi machote. ¡Yé, palé! Ay, Dios mío. Frankie me dice que tenés cuidado porque el motor está súper, súper, súper caliente. Y algunas veces me da cosas con Frankie porque yo siempre le he dicho, Frankie, si yo algún día falto, tú te buscas otra mujer, pero eso es de la misma semana. Y se le hago en sus ojos azules. Porque es que la verdad que Frankie y yo hacemos una química grandísima. Y ya ustedes saben que este volcán caribeño no lo aguanta nadie y siempre se ríe con mis cosas. Y así como ustedes me ven, yo soy, así soy, así soy. Ay, pero qué linda yo me veo, linda, 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 linda. Mira, linda, 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 preciosa. Y eso que nada más que traigo, mira, las pestañas, las cejitas y el labial. Estos labios carnosos. Pero acuérdense, mujeres, que tienen que hablar así como les dije, like, sí, tienen que hacer lo que yo les diga, sí. Me da risa porque algunas veces dicen, Egi, ¿por qué tú dices que...? Claro, porque quiero que ustedes sean lindas, bellas y preciosas y aprendan todas las cosas sexys y sensuales de la vida para que no venga alguien y te haga cinco a tu cartón. Así que, miren, ahí está mi machote mirándome porque no puede creer que esta belleza es del vuelo. Les sigo grabando. Y ahí Frankie se está poniendo... ¿Levici bebe? ¡Hola! ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? ¡Familia! ¡No me voy a! Miren qué lindo. Esta monosalco es de Harley Davidson y está muy bonita. Esta es nueva, Frankie la compró hace poco y la cambia de vez en cuando. La verdad que está muy linda. Y aquí ya yo tengo mi casco también, así que ya estamos listos para darle gasolina. ¡Nos fuimos! ¡Ay, qué patente! A mí me gusta la libertad, me gusta el aire. Me gusta sentirme, como siempre les digo a ustedes, sentirme. Yo tengo mi alma tranquila, mi corazón en paz para poder disfrutar así. Y reírme a las cantajadas como a mí me gusta. Sentir esa lucha que llevo por dentro y ser feliz. ¡Feliz! Nunca se deje invitar la felicidad. Nunca se deje invitar la alegría por nada. Ustedes vivan y sigan adelante haciendo su propia vida y a disfrutar la vida. Y este siguiente, Frankie me lo compró. Y está de lo más cómodo, tiene espaldar y está bien emocionadito, que no molesta para nada. Así que yo me carrancho y nos fuimos. Y ando con un jueguito que es un chol pegadito con la luz al negro. Que es muy felguito y muy cómodo. Y ahora me puse unos tenis para estar más cómodo. Y la cámara abría aquí en secundaria. Y aunque ustedes no me ven, aquí llevo un cinturón que no tengo ningún peligro. Por eso ustedes ven que me voy grabando, pero voy amarradita aquí y volviendo. Miren qué linda esa casa. Ay, pero a mí me encanta este motor cuando hace ru, 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 ru. Es como que me siento. Es que por eso yo les digo que soy la reina. Porque yo vivo cada minuto, cada instante. Ay, Dios mío, Dios mío. Dios mío, ¿por qué me hiciste tan linda? Ay, pero ¿por qué Dios me hizo así? Este volcán cubano. Si ustedes supieren que hace tantos años que no voy a Cuba. Yo vine en 1980 y fui a Cuba hace como 17 años atrás y más nunca he vuelto. Frank y yo estábamos supuestos a ir en abril a Cuba, pero no pudimos abrir, no. Nos íbamos a ir el 15 de mayo para Cuba. Y yo tenía el pasaporte y todo listo, pero se apareció esta situación que ustedes saben y no pudimos ir. Pero yo le dije a Frank y a él, yo pienso que ya no voy más a Cuba. Y él me dijo, ¿por qué no? Cuando todo esto pase, vamos a ir. Yo quiero que él conozca el país mío como yo conozco su país. Este es mi país también porque soy aquí desde 18, 19 años. Así que este también es mi país, aunque yo me siento una mujer internacional. Yo me siento que yo soy una mujer del mundo, una mujer de todos los países. Por eso tengo un acento que muchas personas no saben de dónde soy. Porque tengo muchas amistades lindas y buenas que son. Miren qué lindo está casa, miren. Wow, look nice, baby. Wow. Muy beautiful, baby. Wow, look at this place. Esta parte es hermosísima, hermosísima. Esto está a más o menos 10 minutos de la casa de nosotras. Y es hermoso. Por eso cada día le doy gracias a Dios de ser la mujer que soy. Que es bello, se ve zapato. Quiero decirles a ustedes que por eso cada día yo le doy gracias a Dios por ser la mujer que soy. Que cuando no he tenido cosas, no le he envidiado nada a nadie. Y me ha alegrado que la gente tenga. Por eso creo que la vida me ha regalado tantas cosas. Porque cuando tú ves a alguien con cosas y tú dices, qué bueno, disfrútenlo. Yo algún día voy a tenerlo. Es cuando la vida te lo regrese. Yo recuerdo cuando yo quería tener a un lado un señor así como Frankie. Y yo veía a otras amigas mías que tenían hombres buenos así. Y yo decía, qué bueno. Y tengo una amiga que quiero mucho, que ya la he mencionado mucho, que se llama Orquita. La quiero como la hermana que no he tenido. Y quiero decirle a ustedes que cuando ella encontró un hombre bueno, ya lleva como 11 o 12 años. Y yo estaba en Uruguayos, me sentí muy contenta. Nunca sentí celos ni porque ella encontró. Y yo no he encontrado a ese hombre. Y Dios mire, me levantó a traje. Así que si ustedes me están viendo y ustedes dicen, qué vida bonita tiene la X, qué hombre bueno. Simplemente un día yo también voy a ser bendecida. Y un día yo también voy a tener un hombre bueno. Y todas nosotras nos merecemos un príncipe, un rey. Y todas nosotras somos reñas. Y con un pensamiento limpio y cosas bonitas, vamos a lograr todas las cosas. Y les hablo mucho porque de eso se trata mi canal también. Porque alguna vez que las personas me dicen, la Egi habla mucho. Sí, hablo muchísimo porque para eso soy youtuber. Porque me gusta hablar. Mi canal es variado. Estos son los museos que yo hago para motivarlas y decirles cosas por lo que es. Las personas me ayudan a decirles cosas por lo que es. Rosy y ese viejito este viejito está entero mira muchacha que tengo que estar con cuatro ojos porque este 007 me lo levantan si me pongo a estar pensando en otras cosas, miren que lindo y dice el otro día y la carita de bomba que tiene carita de bomba soy inteligente mujer este machazo que no lo dejo ni cortar el burro y el viejito y el viejito y el viejito y el viejito son una casita y hacen de excelentes colores miren aquí en la playa hace mucho a esas casitas de colores y la veis y son muy, muy bonitas preciosas que Z Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Franky. Franky está atrás de mí cuidando mis espaldas y siempre está muy atento a cuidarme. miren quiero decirle que para tener una relación en armonía eso es lo principal y cada vez que Franky a mí me dice Rosy vámonos en el morosaico yo le digo como les dije ahorita dame cinco minutos y yo enseguida me cambio y me voy siempre tratar de compartir y nunca decir ay no no ay pero otra vez no 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 no. eso es como cuando nosotros queremos eso es como cuando nosotros queremos algo y ellos hacen algo por uno también y tener siempre buena comunicación y mucho respeto el respeto es fundamental en tener una buena relación de pareja y siempre como yo digo atender nuestro cartón hay mujeres que tienen su pareja y se ponen estar perdiendo tiempo con las amigas yo quiero muchísimo mis amigas quiero muchísimo mi familia pero mi pareja mi pareja está primero que todo y yo la verdad que soy una mujer de pareja a mí me gusta estar con pareja yo no dejo de estar con Franky para pasar con otra gente porque es que para eso yo quiero una pareja para estar con él siempre entonces es la vida muy bonita cuando tienes esa pareja que le gustan las mismas cosas por eso no puedes buscar una persona que le guste la playa y a ti no gustarte la playa porque ahí sí que está la cosa que le guste la playa y a ti no gustarte la playa. Yo soy una mujer muy inteligente yo soy una mujer muy cariñosa yo soy una mujer que ustedes me ven así pero yo soy una mujer muy inteligente y eso es lo que tenemos que hacer mujeres inteligentes y ahora voy para allá porque el señor está que... muchachillería Tueba baby Tueba baby tueba 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 ¡Suscríbete! 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 ahora les voy a cantar un pedacito de una canción que yo cantaba cuando era bien jovencita, y estaba en Cuba y vine para acá yo decía Juan, no salí de Cuba que es mi vida ¡Adiós! ¡Me amo! ¡Vamos por la vida! ¡Vamos por la vida! ¡Vamos por la vida! ¡Vamos por la vida! ¡Mujeres saluditas! ¡A la vida! ¡Mujeres jovencitas! ¡A la vida! ¡Hombres! ¡Caballeros! ¡Mujeres jovencitas! ¡A la vida! ¡A la vida! Y ahora ya voy a dejar este video aquí para que no se haga tan largo como siempre los hace la Eggie. Les deseo muchas cosas lindas. Gracias familia. Como siempre les digo por abrirme la puerta del hogar. Gracias por verme. Gracias por tantos comentarios. Quiero que ya no puedo compensarles a todos porque no me da tiempo. Pero cada uno de ustedes en mi canal lo llevo en mi corazón y en mi alma. Siempre los quiero muchísimo. cuídense. Sonrían. Vivan la vida. No pierdan su tiempo preocupado por la vida de nadie. Esta es la vida de la Eggie. Por eso cuando yo veo personas que se preocupan por mí simplemente me da mucha pena. Vivan su vida. Dejen la vida de los demás y aprovechen a todos. A todos los que me ven aprovechen su vida. Pónganse a pensar que esta vida es maravillosa pero es muy bonita. Siempre les voy a decir lo mismo. Disfruten. Las quieren. Los quiero muchísimo. Y ya saben. Nos vemos en el próximo video con la Eggie. Soy favorita. La Reina de Dios. La Reina. Esta es una cultura, la saludada, la saludada, la saludada, la saludada. Compre. Gracias.